Este video es un tanto raro, ya que mi idea principal era traerles ya el Teodio Kirito parte 2, pero mientras revisaba el manga de la segunda parte de la primera temporada, simplemente se me venían muchas preguntas a la cabeza. La mayoría eran sobre lo pésimo escrito que está Kirito, y otras tantas eran sobre su buja, y referente a ella solo quiero preguntar algo. ¿Por qué? Pero esto no pasa solo con Saw, no le echemos la culpa únicamente a la obra protagonizada por el espadachín negro Manaos, sino que es algo que vengo viendo recurrentemente en las obras de todas las demografías en los últimos años. Y nuevamente se me presenta la misma pregunta. ¿Por qué? No sé ni cómo voy a editar este video y ahora ni me interesa, seguramente sea medio básico y ya, pero quiero utilizar este espacio para dos cosas. La primera es buscar preguntas y seguramente nunca las encontremos, y la segunda será para dejar esto bien en claro. No bro, no, no está bien que tu hermano o vos sientan algún tipo de atracción o afecto que no sea fraternal. ¿Estamos todos claros? Como mencioné, últimamente todo anime con el que me estoy topando en Twitch tiene algún personaje con algún mambo raro con la hermana. En algunos casos es la hermana la que provoca esos acercamientos. Bueno, algunos, la gran mayoría es la hermana la que provoca esos acercamientos, y además ella normalmente es una loli, y algo más extraño de esas características, pero no tanto, es que suelen tener colmillos. Y yo pregunto nuevamente, ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de mezclar pibitas con colmillos con sus hermanos? Es como que, bro, no, no hay necesidad, además simplemente lo notás que es por fanservice, porque no inciden en nada en la trama la hermana o el hermano, porque también hay casos en que es el hermano el boludito, el que genera situaciones de tensión física, entre comillas, entre ellos. Pero todas estas situaciones son inútiles para el argumento, la obra no las necesitan, no aportan en nada, todo sucede para generar como un fetiche que rodea a los dos hermanos. ¿Es joda? El otro día terminamos de ver Seishun, Buta, Yaro, Wa, Bonnie, Girl, Senpai, No, Yume, Wo, Mirai, o la conejita traviesa para los amigos de la plataforma morada. Y aunque la serie me gustó mucho y tuvo varios puntos de calidad que me encantaría dedicárselos en un futuro video íntegro para ella, porque se lo merece, debo decir que nunca paró de chocarme todas las escenas en las que Kaede tenía acercamientos bastante turbios con Sakuta a su hermano. Innecesarios totalmente, Kaede y Sakuta como personajes funcionaban épicamente, y ellos en conjunto también se apoyaban de una forma tremenda. Entonces mi duda viene acá. ¿Qué necesidad tenía el autor? ¿O la casa animadora de tirarnos en los ojos ese fanservice barato de la hermana queriendo ver a su hermano sin ropa? ¿O metiéndose en su cama y las mil cosas más? Lo peor es que no eran de forma inocente, los tipos lo hacían con todas las segundas intenciones del mundo, y la verdad es inentendible. Dar gracia no daba. Aunque el humor sea subjetivo, no creo que ver a una piba con un traje de panda que quiera ver a su hermano sin ropa le dé risa a alguien. No sé, tal vez esté equivocado yo y ese sea el chiste del año, pero no lo creo. Si no genera comedia, entonces debía ser para generar algo en la trama, y tampoco, porque son cosas que pasan en capítulos aislados, y simplemente para que el espectador que tuviera ese fetiche diga ¡No amigo, mirá qué capítulo, por Dios! Kaede con su traje de panda que no se lo cambió nunca, y que debe tener un olor a chivo tremendo, se metió en la cama de su hermano y hacían comentarios indecentes. Este es el mejor capítulo de la historia de la ficción, ¿Quién te conoce, Ozymandias? Pobre Kaede, loco. No simplemente sufrió el síndrome de la juventud, sino que se empañaba a lo buen personaje que era, porque Kaede tiene un buen desarrollo y unos tintes en su personalidad muy interesantes, que nadie lo puede negar, con unas situaciones forzadas por los escritores para agrandar el morbo. No, Kaede y Sakuta funcionaban bien, papá. No necesitan que los haga sentir incómodos a ellos y a cualquier espectador normal. Dejate de joder con forzar todo. Además te lo metían con calzador. Era como un, chela, ahora va avanzando bien, ¿no? ¿Qué tal si hacemos que los hermanos tengan una escena que de cringe? Sí, eso sería muy razonable. Otro ejemplo de todo esto, Oregeiru. Sí, la primera temporada no me terminó de convencer, pero no voy a ser re-hater y decir que no tuvo puntos buenos, porque los tuvo, aunque ninguno de ellos era cuando la hermana, nuevamente Loli de Hachiman, tenía que aparecerle con poca ropa al frente al hermano y hacer chistes sugerentes sin sentido. Igual la tendríamos que haber visto venir. Loli con un colmillo y hermana del protagonista. La piba tenía un cartel en la frente que decía Úsenme para fetiches estúpidos con mi hermano. Y adivinen, sucede en casos aislados, pero sucede, y no pueden dar más cringe. Y lo peor es que acá pasa lo mismo que con Boon y Senpai, Shin, Shu, Shanshi, Shanki, Shankai, Chimichurri. No tiene sentido al querer hacer esto con los dos hermanos. Onda, ¿a dónde vamos a parar como decía el gran Marco Antonio Solís? ¿Qué buscamos con todo esto? ¿Tiene algún peso en la trama? No. ¿Ayuda a que la narrativa avance de una forma que se adapte mejor a lo que buscan los autores? No. ¿Tiene injerencia directa o indirecta en el desarrollo de los personajes? Obviamente no. Entonces, solo nos queda una clara respuesta. Facilitar fetiches estúpidos que no llevan a nada. Es su hermano, flaco, ¿cómo se va a sentir atraído por su hermana? ¿Qué persona medianamente normal alguna vez miró con ojos lascivos a su hermana? Sí, sí, ahora van a venir los memes del norte, de Santiago del Estero y todas las cosas más. Es más, hasta los auténticos decadentes tienen una canción llamada La Prima Lejana, oyéndome más hacia atrás, el famoso dicho de a la prima se la rima. ¿Y todavía a su hermana, bro? ¿Es joda? Lo peor es que los animadores deben decir ¡Pah! Metimos la escena del año, ¿no? No, metiste una escena patética en un anime que tiene mucho por explorar y quitaste tiempo en pantalla buscando descomprimir algo con todo lo que no se debía hacer en situaciones así. ¿Alguien sabe por qué estos últimos años se han multiplicado las escenas que involucran a hermanos? Y sí, conozco animes como Kids for Seas, pero ellos desde su premisa te dicen de lo que van y qué es lo que buscan. Ahí, al verlo, sabés lo que te vas a encontrar, pero en anime de romance o drama, meter situaciones forzadas así entre hermanos de forma de comedia entre comillas o de romper tensiones entre más comillas, me parece tan mal orquestado y tan fuera de tono que es hasta ridículo. Lo más triste es que no me acuerdo en qué capítulo era, pero en Conejita Atraviesa había una escena muy clave y que estuvo muy bien ejecutada. Bueno, esa escena maravillosa estuvo seguida por un despertar del protagonista que se encuentra casi dándole un beso a su hermana y la joven caeda haciendo un comentario nefasto sobre ello. No digo más. Está bien, si te querés cargar la continuada narrativa de tu obra es tema tuyo, no me puede importar menos. Pero bro, no seas malo, la serie es buenísima. ¿Qué generás haciendo estas escenas tan boludas? Simplemente no entiendo. Y ahora quiero hacer énfasis en su guja, la lefa o la leche para los compas. Por favor, fanáticos de Saw, que sé que siguen algunos mi canal y son bastante amables. Que alguien me explique el razonamiento para este enamoramiento por parte de esta chica hacia su hermano barra primo. Pero Gible, es que no hay una explicación para el amor. El amor se da y ya, uno no elige de quién enamorarse. Claro, eso es obvio, pero no podemos acreditar el enamoramiento hacia tu primo o hermano bajo la premisa de el amor es un ingrato que te envuelve por un rato y te desploma porque sí. Los temones de Arjona quedan para otro rato. Esta atracción por parte de la muchacha su guja hacia este miembro de su familia es tan fantasioso y fuera de lo real que rosa lo ridículo y adivinen, es ridículo. Lo que más me da bronca es que la mina en serio se siente culpable pero después hace todo lo posible para tener situaciones incómodas con él. Flaca, no, por favor, basta, querete un cachito y liberate de esas situaciones porque no. Obviamente de acá quito culpas a Kirito porque, aunque sea un salame a todos los premios, él la trata a ella como lo que es su familia. Sus contactos físicos son los que tenés con cualquier familiar sin segundas intenciones y no como su guja que se pone colorada como un tomate porque su primo simplemente le dice hola. Esta nueva corriente de shippear hermanos por parte de los escritores no la entiendo porque es normal que un hermano se sienta celoso de su hermana pequeña o al revés también. No es algo antinatural. No, un ser humano tiende a querer proteger a sus seres queridos. Está en su naturaleza. Por eso, Tovia cuida a su hermana como lo que es su hermana pequeña quería que no saliera lastimada y que pudiera transitar por la vida de una forma más amena y placentera. Eso es normal, está bien. Lo que no está bien es que los animadores quieran que las pibas como Kaede con un traje de panda con un olor a sobaco tremendo tire comentarios con toda la seriedad del mundo sobre su hermano en situaciones incestuosas bastante asquerosas. Animadores, hay mil personajes para shippear en una obra o para darle fanservice al espectador. ¿Por qué lo hacen con hermanos? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué gracia tiene que un hermano siente alguna atracción física por la persona con la que convivió toda su vida? O sea, en muchas situaciones dramáticas se utilizó el factor hermandad para trabajar una trama. Por ejemplo, dos hermanos que son separados, no saben nada del uno del otro, después se cruzan los caminos de la vida sin saber que son hermanos y se enamoran y comienzan a tener acercamientos de un índole amoroso. Eso está bien porque hay una doble visión entre el espectador y los personajes. El espectador sabiendo que eso es incorrecto y los personajes entregados a una situación que para ellos es normal y tiene toda la lógica del mundo. Como digo, esto es perfecto para generar drama y apoyar a factores tanto internos como externos de la obra. Pero últimamente estoy notando que los animadores o escritores solo buscan jugar con el factor de la hermandad para alguna meta que aún no la sé. Me gustaría que me digan si soy yo el que está equivocado y no entiende lo complejo que es todo esto y que en realidad hay una profundidad tremenda en todo esto que mi cerebro de maní no lo puede entender. Ey, puede pasar, no soy el dueño de la verdad, soy un youtuber de monitas chinas pero sinceramente para mí es una boludez enorme como una casa. Mencioné estos tres ejemplos porque son los que tengo más frescos pero miren que hay muchísimos más y se está multiplicando con el tiempo. Es por eso que en los comentarios me encantaría que dejaran sus teorías sobre por qué pasa esto del constante juego de los japoneses con los shipeos de personajes que comparten lazos de sangre. También se aportan algún ejemplo nuevo estaría genial. Dale papá, déjalos ir para los fans, ustedes hagan otra cosa. Sean serios muchachos, no les pido mucho. Hay que poner un poquito más de huevo, por favor. Bueno chicos, este fue el video hablando de los fetiches y las hermanas en el anime que últimamente se está multiplicando exponencialmente y yo lo quería traer al canal porque me está empezando a tocar un poquito los huevos. Seamos sinceros, a ver, no es normal y si alguien lo quiere ver normal está bien pero a ver, rosa lo cringe, boludo, no lo rosa, sobrepasa el cringe y me encantaría que me dejen sus opiniones sobre esto en los comentarios. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse para hacerse creciendo este canal y compartir el video que eso me ha ayudado muchísimo. También reconozcan todas mis redes sociales que son las que están en pantalla y están en la descripción así toda relación más al canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir espero que te den un lindo día que te den un día y se ven ahora.